Olé, 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 olá, que es lo que pasa, que no lo ven, no estamos todos porque aún falta Te Vuelo, olé, olá, olé, olá, olé. Te Vuelo falta porque es un pibe trans, pobre, del conurbano, una de esas vidas que nos queda claro si merecen ser vividas o no. Porque sobra el odio y la violencia en las calles, en las casas, en los medios de comunicación, porque falta ternura, falta amor y contención en las casas, falta familias diversas, falta más inclusión. No estamos todos porque aún falta Te Vuelo. Porque aún todavía el Estado tiene prácticas patriarcales que a la visibilidad de los compañeros y las compañeras travestis trans las violenta hacia una completa norma. Porque no hay conciencia, porque hay violencia machista heteropatriarcal en todo momento en las calles del cual somos víctimas día a día. Te Vuelo falta porque las posibilidades de vida no son iguales para todas las personas. Porque falta una reforma de la justicia con perspectiva feminista disidente. Porque no se implementa el cupo laboral travesti trans que desde el 2015 con la lucha de Diana Zacayán se tendría que implementar. Y porque sobre todas las cosas, por falta de voluntad política. Te Vuelo falta porque es un pibe trans y como tal, como la mayoría de los pibes trans, de las personas trans, travesti no binarias, es un pibe que vive en condiciones de precarización gigantescas. Un pibe que no puede acceder a un laburo formal y estable. Te Vuelo falta porque al gobierno y al Estado no les importa. Te Vuelo falta porque es un pibe trans, te Vuelo. Olé, 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 olé.